La unidad de restitución de tierra reafirmó que continuarán su labor de avanzar en la implementación de la política de devolución de predios en todo el país, esto en respuesta al atentado en el que murió un uniformado en la zona rural de Córdoba cuando acompañaba una misión institucional en este tipo de actividades. Consideran que la seguridad es el primer elemento para que la unidad de restitución de tierra pueda entrar a las zonas rurales y adelantar su labor de devolver la tierra a campesinos y comunidades étnicas que han sufrido los rigores de la violencia. Al rechazar lo que denominaron actos terroristas, esperan el esclarecimiento de los hechos, precisa a través de un comunicado la unidad de restitución de tierras.